El levantamiento del general Shao había dejado hechos polvo a los ejércitos del mundo exterior. Éramos vulnerables ante enemigos tanto extranjeros como internos. Por eso mi hermana me pidió que asumiese el mando. Para reagrupar a sus hombres y purgar a los partidarios de Shao. Solo se fiaba de mí para esta misión. Los soldados, por su parte, no tenían mucha fe. Pensaban que era una aficionada mimada, sin preparación e incapaz de dar la talla. Daba igual que supiese combatir. Lo que importaba era que no fuera una de ellos. Al final me gané su lealtad, alcanzando una victoria épica contra Shao y sus rebeldes. Aunque el general escapó, aplastamos a sus fuerzas. Mientras me tenga en pie, dirigiré los ejércitos de la Emperatriz en defensa del mundo exterior. Mediante la fuerza, alcanzaremos la paz.